Estamos de Peña, estamos con la Cancionera nuevamente, que, bueno, volvemos al Galpón mañana a la noche. Lo invitamos a todos a que vengan a la Cancionera, aquí en el Galpón del Paseo del Bicentenario, a partir de las 9 de la noche. Va a haber dos grupos. En primer lugar va a estar el conocidísimo y gran amigo Franco Prado. Él estaría tocando al principio, abriría él, tipo 10, 10 y media de la noche. Y después, para cerrar, con el grupo Pura Gei, que son todos alumnos del Profesorado de Arte, que hacen música del litoral y lo hacen muy bien, muy profesionales. Los chicos, así que los invitamos a todos para que vengan y disfruten con nosotros de esta Cancionera. Este sábado, a las 9 de la noche, en el Galpón del Paseo del Bicentenario, para disfrutar de esta Cancionera, con la actuación de Franco Prado y su grupo. Y el grupo Pura Gei, que va a hacer música del litoral, es con entrada libre y gratuita. Y va a haber servicio de cantina también. ¡Gracias!